Trabajando profesionalmente como luché llevo unos 10 meses en la fábrica y como luché siempre me he considerado porque he tenido un hobby hacer guitarras eléctricas y también españolas a ratos libres y tal. O sea, en luché soy también guitarrista aficionado a guitarrismo, tocando desde los 14 años. Empecé a tocarlas y a desarmarlas, digamos que a la vez. La primera guitarra que me regaló un tío mío, yo ya la rompí por la mitad para ver cómo era por dentro y cómo estaba hecha. Una guitarra española muy mala, pero bueno. Me sirvió para empezar ahí ya hace muchos años, pero... Yo estoy en la fase del montaje, donde inicia la guitarra el montaje global. O sea, se hace la carcasa, se ponen los aros, el mango, se une la carcasa yo solo y la guitarra digamos que se conforma sólida en ese momento en el departamento en el que yo estoy. Estábamos cubriendo el mango, se pone un camón, lo llamamos. Es una pieza que tiene unas medidas concretas, donde encaja el mango, donde encaja el aro, entonces se le pone una tabica alrededor que es la forma de la guitarra, que es el camón, se le llama el camón. Se aprieta interiormente, se le ponen unos calzos para que la guitarra coja la forma del camón. El camón tiene la forma original, auténtica de la guitarra con sus medidas concretas. Luego, después ya del camón, ya se pasa a la prensa donde se le da la cola, se le pone cola en todos los rebordes y en las garras interiores de refuertos y se queda ya pegada y pasa a la máquina que es donde se da la guitarra. Ahí conectado, desde la prensa queda la guitarra hecha una pieza sólida con la cola ya sacada. Después ya, digamos que ya no me encargo yo, nos encargamos ya de pasarla a compañeros para quitar los sobrantes de los bordes de madera, lijado, pulido, embellecerla, rernizado, ponerle trastes, cuerdas, los calificeros, el ministro. Lo nuestro, digamos, es lo primero que se hace con la guitarra para consolidar la guitarra, pero luego hay que pintar la forma, los acabados, en fin, desde que se inicia la primera fase hasta que se termina y se entrega a la tienda, terminada y probada, de sonido y todo, un mes y medio, según los modelos, unos a lo mejor pueden tardar un mes más básicas y otras guitarras un poco más complicadas que tienen mucho más trabajo, más labor de marquetería y de adorno y tal, son más, también son más caras, son guitarras de más calidad a lo mejor, pues esas tardan aproximadamente dos meses.